¿Qué prefieres? Solo poder comer cereal. Solo poder comer pasta. ¿Hay algún tipo de duda en esto? La pasta 100%. Si solo consumes pasta, tendrías deficiencia de vitaminas, lo que te llevaría a tener problemas de ceguera. ¿Problemas de ceguera si solo comes pasta? ¿No decían que era lo de las pajas que te dejaba ciego? La madre que me parió. ¿Entre las pajas y que solo como espaguetis? Ahora entiendo lo que está pasando. ¿Nunca os han dicho vuestros padres o en el colegio algún cura, alguna monja, que masturbarse mucho te deja ciego? Es mentira, evidentemente. No os preocupéis. Ya en el chat no podréis ver ningún streaming. A mí me lo decían. Nunca os lo han dicho. Voy a buscarlo en Google. Soy el único gilipollas que ha pasado esto. Si te masturbas mucho, te quedas ciego. Sí, mira, lo pone aquí. Hay muchísimos mitos sobre la masturbación que tienen la intención de hacerte dar miedo y creer que la masturbación es mala. Sin embargo, la verdad es que la masturbación es completamente segura. Masturbarte no hará que te quedes ciego ni afecta tus capacidades mentales. En su día te decían «No te pagues mucho, te quedarás ciego». Y tú, me suda la polla. Que no digas. Saco el pene y fiesta. Vamos a ver. Riesgos de masturbarse mucho. La OMS confirma que masturbarse compulsivamente… Ah, vale, pero que es una página fake de estas. Joder, vete a tomar por culo. Voy a buscar en Google. Riesgos de masturbarse mucho. Vamos a ver. La masturbación es inofensiva. Puede causar rozaduras o sensibilidad en la piel en algunas personas si lo hacen con demasiada fuerza, pero generalmente se sanan en unos pocos días. Si los hombres se masturban frecuentemente en un corto periodo de tiempo, pueden desarrollar una ligera inflamación del pene llamada edema. O sea, la masturbación es inofensiva. Efectos secundarios de la masturbación. Vamos a ver. Las personas que piensan que masturbarse entra en conflicto con sus creencias religiosas, espirituales o culturales, pueden experimentar sentimientos de culpa. Claro, dependiendo de tus pensamientos religiosos, masturbarte puede ser pecado. Yo, en este caso, la verdad que no tengo problemas. Cáncer de próstata… ¿Cómo? Aún no está claro si la masturbación aumenta o disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Se necesitan realizar más estudios antes de llegar a una conclusión. Un estudio de 2003… Hombre, un poco de hace tiempo. Demostró que los hombres que eyaculaban más de cinco veces por semana en su veintena eran un tercio menos propensos a desarrollar cáncer de próstata. O sea, que estoy absolutamente protegido yo ahora mismo. Los investigadores especulan que el menor riesgo se debe a que la eyaculación frecuente puede prevenir la acumulación de agentes cancerígenos… Pero bueno, esto, amigos, puede ser bastante fake. Nunca os fiéis. Temas de Google y demás. Gente, esto es lo típico. Te duele el brazo, lo buscas en Google, te mueres. O sea, calma. A mí me gustaría que me lo dijera un profesional de verdad. Esto que sale en Google, aquí te puede salir que masturbar te convierte en un dragón. Interrumpe la vida diaria. En muy pocos casos, algunas personas se masturban más de lo que quisieran. Atento. Están hablando de ti, ¿vale? Atiende. Lo que podría tener las siguientes consecuencias. Hacer que dejen de ir a trabajar, a la escuela o a eventos sociales importantes… A ver, si alguien de este streaming deja de ir a eventos sociales importantes o a trabajar por pajearse, que busque ayuda profesional. Y lo digo de verdad. O sea, si tu excusa por no ir a trabajar es que no he podido parar de pajearme, busca ayuda. Esto no lo había escuchado en mi vida. Yo, igualmente, cuando tengo prisa, creo que no me he masturbado nunca. La paja rápida no la concibo. Yo concibo la paja personal, la paja íntima, la paja con tiempo. ¿Puede que alguna paja rápida me haya hecho? Sí, porque las mías son todas rápidas. Yo, en 35 segundos, estoy niquelado. Pero, joder, llegar tarde a un evento… Imagínate que a las 8 tienes el cumpleaños de tu primo. Y dices, espérate que pago una paja. A ver, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Llegar tarde al trabajo por masturbarte. ¿Os ha pasado alguna vez? Me parecería loco, eh. Interrumpir el funcionamiento diario de una persona. Afectar sus responsabilidades y relaciones. Servir como escape de los problemas de una relación o actuar a reemplazo de experiencias en la vida real. No sé, tío. Yo creo que la masturbación es algo muy personal. Independientemente de que tu relación sexual con tu pareja vaya bien o mal, todo el mundo tiene derecho a poder masturbarse en su intimidad, ¿no? Tú puedes hacerte una paja en la ducha, ¿no? Es como una cosa tuya personal. Otra cosa es hacerte una paja encima del salón y decir, aquí está llegando el dinosaurio. Yo no me metería en lo que hace mi pareja de manera privada, la verdad. ¿Qué pensaríais si un día llegáis a vuestro salón y veis a vuestro hermano o a vuestro padre haciéndose una paja encima del sofá? No sé qué pensaría. Yo pensaría 100 % que se ha tomado algo. Dice uno, a mí me ha pasado… ¿Qué harías de verdad? O sea, no llamarías a la policía. Si es un amigo tuyo masturbándose subido al sofá, yo pensaría que se le ha ido totalmente en la cabeza. Le ayudaría. Ahora mucha gente dice que se uniría. Depende, ¿no? Voy a poner… ¿Cuánto se masturba la gente de media? Por curiosidad. A ver. Los hombres, ¿eh? Las mujeres no sale. La macroencuesta desveló que de media los hombres se masturban 156 veces al año, lo que se traduce en tres veces por semana. Esta macroencuesta no ha incluido a la gente de Twitch. Los loleros no han participado en esta macroencuesta. Vamos a ver las mujeres, que esto es de hace poco, además. Ah, mira, aquí por edades, tú. Más de cuatro veces a la semana. A ver, vamos a verlo. La masturbación aumenta los niveles de oxitocina en ambos sexos. Masturbar se ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Por eso muchos me decís… Ibai, yo no he pillado el COVID. Normal. Es que no entra el COVID, no puede entrar en tu cuerpo. Ya que al eyacular se liberan hormonas como el cortisol, que mejoran las defensas. Vosotros tenéis ahora mismo Puyol Piqué, Sergio Ramos, Nesta. Gattuso, Casemiro. Portero, Oliver Kahn. Tu esquema es ese. A propósito, mayo es el mes de la masturbación. Queda poco ya para llegar. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, se creía que una nariz abultada era señal de obsesión sexual y que delataba el hábito de la masturbación. Por eso hay mucha broma con que los argentinos son todos unos pajeros, porque como veis, muchos argentinos tienen la nariz grande. Nachey, en promedio, el 78 % de los encuestados de 14 años o más… Un poco la edad a la que empiezas a… Yo no recuerdo a qué edad me hice mi primera paja. ¿No os pasó que al principio no comprendíais vuestro cuerpo? Y decías, coño, ¿qué acaba de pasar aquí? O sea, no comprendo que… Solo el 78 % de los encuestados dicen que alguna vez se han hecho una paja. ¿Pero cómo vas a tener 30 años si no te habrás hecho una paja nunca? Hacerlo muy a menudo no refleja ningún problema. O sea, eso está quedando bastante claro. Siempre y cuando esa actividad no nos robe tiempo para cosas que consideramos importantes. Me parece lógico. Es decir, pajearte no supone ningún problema siempre y cuando no dejes de ir al trabajo, no dejes de ir a estudiar, etcétera. Cuando se preguntó a los hombres de 30 años o si se habían masturbado en cualquier momento de su vida… O sea, supuestamente… Me cago en toda mi puta madre. Me cago en toda mi… ¿Qué ha salido ahí? Estaba pixelado, ¿no? Si está pixelado, no pasa nada. Bueno, el 93 % de los hombres de 30 años dicen que alguna vez se han pajeado. O sea, hay un 6 % un poco más que no se han pajeado. El 80,3 % de las mujeres de 30 años dicen que se han masturbado alguna vez. Da la sensación que si eres tía da un poco más de vergüenza decirlo o como que no es tan normal como los tíos. Sí, chicos, bienvenidos al mundo. Las mujeres se hacen pajas. Solo faltaba. O sea, Ibai, las mujeres se hacen pajas, sí. Y también cagan. Bienvenido al mundo real. Recién ahora me entero que las mujeres cagan, Ibai. Yo pensaba que no lo hacían. Se tiran pedos, eructan y se cagan en toda tu puta madre. Have you ever masturbated? Vamos a ver los países más pájaros del mundo. Ya que estamos. Esto es literalmente lo que me pasaría si tuviese que estudiar en segundo de carrera. Me pondría en el ordenador a intentar estudiar y acabaría viendo cuál es el país que más pajas se hace. Países que más se masturban del mundo. Vamos a verlo. España, el país que más se masturba de Europa. Buen trabajo, chicos. Y, chicas… Bueno, lo primero es que estoy muy orgulloso de toda la gente de mi país. Creo que hemos hecho una gran temporada. Creo que el objetivo, desde el primer momento, con esta plantilla que tenemos, era quedar campeones. Lo hemos conseguido. Quería agradecer el esfuerzo a todo el staff técnico, a todos los entrenadores, a toda la afición que ha estado apoyando. Creo que hemos tenido grandes rivales como Francia, que son bastante pajeros. Pero creo que hay que dar mucho mérito a lo que hemos conseguido. De verdad, estoy muy orgulloso de todo el equipo. Ahora nos toca celebrar, nos toca disfrutar. Sobre todo, no perder la humildad. Creo que la temporada que viene va a ser complicado. Volver a arrepentir esto. Pero lo hemos hecho. Agosto, con un 93 % de practicantes, aunque los expertos creen que hay que acabar con el estigma que todavía sienten las mujeres. Correcto, amigos. Efectivamente, lo que acabamos de hablar. Se practica a primera hora de la mañana o en la complicidad de la noche. Bueno, estás hablando de España. Aquí, tema siesta, cuidado. Mucha gente que en España, en la hora de la siesta, ha conseguido muy buenos números. Durante la ducha o en la habitación, en el coche y hasta en el trabajo. Dijo, mira que estoy en el país más pajero de Europa, pero yo no me he hecho ninguna paja en el coche. No sé si alguien de aquí lo ha hecho. Cuidado. El 93 % de hombres y mujeres en España lo han practicado alguna vez en su vida. Es decir, prácticamente todo el mundo. Yo creo que el 7 % restante ya debe ser por un tema religioso, por un tema de creencias, espiritual, etcétera. Parece que las altas temperaturas del verano también calientan las sábanas. Pues agosto es el mes preferido para tocarse. Es que en agosto hay mucho aburrimiento. Sé que hay gente que trabaja en agosto y que está entretenido, pero también hay otro porcentaje de España que se aburre mucho en agosto. Tienes vacaciones, estás en tu casa tranquilamente. El aburrimiento lleva a mucha masturbación. Yo, el día que más me pajeé en mi vida, probablemente fue uno de los días más aburridos que he tenido en mi vida. Quiero recordar que incluso no tenía internet. Que dices, joder, no tengo internet en casa. Haceme una paja para pasar la tarde. O cuando tienes que estudiar. Yo era muy de entre tema y tema, paja. Además, es que es paja triste. Porque tú te pajeas y estás pensando en el suspenso de mañana. La sexóloga Diana Fernández señala que el sentir placer es algo inherente al ser humano. No hay que buscar justificación ni causa. Placer es válido en sí mismo. El placer nos conecta con la vida, con el bienestar, la autoestima, los afectos, además de favorecer a la creatividad y la vinculación. A ver, Diana, te respeto mucho como profesional, pero te has venido un poco arriba. Hacerte una paja te conecta con la vida, con el bienestar, con tu autoestima, con los afectos y te favorece a la creatividad y a la vinculación. Y te ficha Florentino también. A ver, tampoco es pa tanto. Alguno habrá dicho que voy a pajearme, me cago en la puta. Me aumenta la creatividad, el autoestima… Pero bueno, al final está hablando de una chica profesional del tema. Vamos a fiarnos de esta señora. A ver, yo nunca me he hecho una paja para subir mi autoestima. Tampoco a veces le dan muchas vueltas al tema. Cuando de ellas se trata, atención a todas las chicas del chat, prefieren masturbarse en solitario y usar la imaginación o la literatura erótica para llegar al clímax. Elena, madrileña de 32 años, cuenta su experiencia. Tengo pareja y nuestro sexo es muy placentero, pero hay días en que me apetece estar a solas porque conozco mi cuerpo y se alcanza el orgasmo fácilmente. Bueno, me parece muy bien, Elena. Además, me viene muy bien para dormir. A ver, te voy a ser sincero. La verdad es que me quedo dormida. Sí que es cierto que si tú te comes un buen plato de pasta, que ya te vas a quedar dormido porque estás full hidrato de carbono, te está bajando toda la sangre del estómago y te haces una paja, si tú juntas esas dos cosas, se te vas a quedar dormido como si estuvieses muerto. Ahí va la policía a tu casa y dicen que lo han matado. Acaba de comer y se ha hecho una paja. No te preocupes, ahora revive. Bueno, pues España es el país más pajero de Europa. Pero vamos a buscar una noticia que nos dé a la gente de LATAM. Ah, mira. ¡Hostias! ¡Hostias! Lo que acabo de leer. ¡Qué barbaridad! ¡No, no! ¡Que no es de Europa! ¡Que es del mundo! ¡Que es del mundo! ¡Qué locura! A todos y todas, de verdad, enhorabuena. El año pasado fuimos campeones de Europa. Este año, campeones del mundo. Quería darle las gracias a todos los pajeros de este país. Creo que hemos hecho un gran trabajo como equipo. No habíamos tenido grandes fichajes esta temporada. Habíamos confiado en la plantilla que teníamos el anterior año. Pero creo que hemos aprovechado muy bien el confinamiento. Lo hemos aprovechado para trabajar mejor y esto nos ha hecho campeones del mundo. Gracias a todos los preparadores físicos y al staff que nos ha ayudado a conseguir esto. Estamos muy orgullosos. Creo que es un orgullo para el país, la verdad, tener este título. Pero vamos a ver quién es el segundo. Cuidado, hostia puta, menos mal que no he bajado. Hay una tía metiéndose la mano en el coño. Esto es peligroso. ¿Dónde está el ranking? Asimismo, la investigación también desvela que el lugar en el que más se masturban los españoles y españolas es en el baño. Y el mes donde más masturbación hay es en agosto. Eso está bastante confirmado ya. También se desprende de este estudio que el 54 % de nuestra sociedad se masturba al menos una vez a la semana y que lo hacen pensando en varios famosos. Aitana, Mario Casas, Rafa Mora. O Elsa Pataki. ¿Qué? Una cosa, a ver, esta cosa ¿quién la ha hecho? Alguien ha tenido que confesar esto. Sí, me hago una paja pensando en tal. Rafa Mora, no me lo esperaba para nada. Yo lo hago pensando en ti. Otra de las estimulaciones son los vídeos pornográficos. Aunque 70 % de los españoles ven porno mientras se masturban y el 46 % de las españolas hacen lo mismo. O sea, los hombres ven más porno que las tías, según esta página, que no sé qué cojones es. La verdad. Pero ¿dónde está el ranking? O sea, yo es que esto no quiero verlo. ¿Dónde está el ranking como la Liga? No sale. No hay un ranking, tío. Vale. ¿Y tamaño de pene, por curiosidad? Nivel mundial. Por ver cómo está España y Latam, por curiosidad, no me puedo llegar a creer lo que acabo de ver. ¿Hay algún ecuatoriano en el chat? Madre de Dios y de mi vida. Ecuador. Tú vas a Quito y te dicen bienvenido a Quito. Aquí te vas a quedar a vivir. 17,6 Ecuador. Y no llaman mucho la atención, ¿verdad? No, no. Ecuador ha superado a Camerún. Si tú eres de Ecuador y no tienes el pene muy grande, es un poco putada. Yo, amigos, desde aquí, de verdad, ahora que estamos hablando de penes, os tenéis que querer como sois. Si tú tienes el pene pequeño, lo importante es saber utilizarlo. De verdad, no te pongas triste por tener un pene pequeño. Yo también tengo el pene pequeño, igual que tú. No te preocupes, utilízalo bien. Lo importante no es el tamaño, lo importante es la calidad. Poca broma, ¿eh? De verdad, ¿eh? No lo tomamos a broma porque con humor las cosas se llevan mejor, pero ¿sabéis que hay mucha broma con el tema de los penes pequeños? Y hay mucha gente que tiene… Himno de España, himno de España, el tamaño del pene. O sea, tú ves esto en Google y dices ¿qué está pasando? Hay gente que tiene de verdad muchos problemas de autoestima alrededor de esto. Hay mucha gente que lo pasa muy mal porque tiene inseguridades porque su pene es pequeño. Pero yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Tú qué prefieres? ¿Un bocata de 25 centímetros con jamón y queso de mala calidad? ¿O un bocata pequeñito de 5 centímetros con el mejor jamón del mundo y un gran queso? No, es que yo prefiero el bocata pequeño, cómete tú el grande. Porque ese jamón y el queso no están bien. Cuidado. Ibai, soy chica y prefiero el de 25. No, en serio. Va mucho más allá una relación, gente, que tu tamaño del pene. La confianza que tienes con la otra persona, lo bien que os lleváis, lo bien que os compone… Es que ahora no puedo hablar, tío, de verdad. Después de ese mensaje no puedo. En serio, va mucho más allá que tu tamaño del pene. Mucho, mucho más allá. El sexo va más allá, mucho más allá del tamaño de tu pene y de la penetración. Sabéis que hay muchas más cosas aparte de eso, ¿no? Que tener el pene grande no te hace un buen comecoños. Esto es una frase muy buena para Instagram. El sexo también son los preliminares. Antes de llegar a vuestra habitación, incluso. No nos deprimamos si tenemos el pene pequeño, ¿qué pasa? Es que es lo que hay. ¿Qué pasa? No podemos hacer nada. No todos somos de Ecuador. Si alguien ahora tiene una quedada por Tinder que diga… Te aviso, no soy ecuatoriano. Busca en Google. Ni tampoco boliviano, porque los bolivianos estaban muy callados. 16.4. Sudán, Haití, Senegal. Decepcionado con Senegal, eh. Mucha leyenda urbana. Hombre, está muy bien. Yo no llego a esas cantidades. Aparte del típico estereotipo que puede ser un poco feo o el comentario de mierda que podemos hacer acerca del pene de alguien de África, sí que es cierto que basándonos en datos, aunque yo no sé si esto es real, Hombre, Camerún y Senegal están arriba, eh. Son de los pene más grandes del mundo. Según esto, que repito, más o menos puede ser fiable. Yo, por ejemplo, este dato no me lo creo. Veo este dato de Francia y digo ¿qué está pasando? Vosotros, chicos… Eh… Ah, que el que menos es un 10. Que el que menos es un 10. Yo digo, voy a bajar pa' encontrarme a algún hermano. Yo en Taiwán no estoy, la verdad. Ni tampoco en Filipinas. A ver, yo es que 10, 10 no está nada mal. El principio de la longitud siempre se mide en la parte superior de la raíz del tallo hasta la punta del glande. Relación de altura. Solo unos pocos estudios han podido… Hostia, escúchame, eh. Este estudio parece pro, eh. ¿Rígido o flácido, carne o sangre? Fuentes de datos. En esta evaluación se han evaluado los resultados de numerosos estudios y se han realizado en relación con el número de sus progenitores. Los valores recogidos deberían ilustrar más o menos la relación entre el tamaño del pene y su origen, en lugar de dar una evaluación exacta. Vale, vamos a ver dónde está España. España 13,8. La altura, chicos, es la altura del país, ¿correcto? Porque si esto es la altura del pene, enseñadme vuestro pene. La media española yo sí sabía que estaba en torno a 12 y 13, por detrás de Macedonia del Norte y no tan lejos de la República Democrática del Congo. 1,76 de altura media que tiene España. Yo estoy por encima de la media, por cierto. De la media de altura, digo. Del pene estoy muy por detrás. Yo debo medir en torno a 1,81. Y el pene bajo la media. Bueno, Pedro Sánchez, perdóname. Te subo un poco, te bajo de la otra. Te bajo tamaño del pene, pago impuestos en España. Es un buen equilibrio, la verdad. Argentina 14,88. Altura 1,74. Pensaba que los argentinos eran más bajitos, ¿eh? Vamos a ver México. México 15 centímetros. 1,70 de altura. Vamos a ver Chile. En todo Latam, vayas a donde vayas, te encuentras con el mismo pene. Bueno, no. Si vas a Ecuador, no. Si vas a Ecuador o Bolivia, no. La verdad. Vamos a ver Uruguay. Uruguay no sale. Uruguay no sale. Uruguay le mide en dos. No tienen pene. ¿Paraguay? Paraguay sí que sale. 15,53. Yo alucino. China no, no estaba tan mal. ¿No veis? También hay otro estereotipo con los asiáticos. Esto es la típica broma. Que al final siempre hay estereotipos para todos. ¿Cuántas veces habéis escuchado vosotros que los asiáticos tienen el pene pequeño y los africanos el pene grande? Es que es la típica. Soy ecuatoriano y tengo el pene muy pequeño. No es broma. Esto al final, sí, en Ecuador te pueden medir 16,6. Máxima capacidad, estamos hablando. Pero no significa que en Ecuador a un tío le puedan medir 6 centímetros. Al final es una media. Oye, ¿cuánto es el sueldo medio en España? Dos mil y pico pavos. Bueno, sí, dos mil y pico pavos, porque hay no sé cuántos tíos que ganan 500 mil. Esto es lo que puede pasar con los penes. A ver en Italia. 15,3171 de altura. Bueno, pues es curioso, la verdad. China, ya te digo, con todas las bromas que hay, tienen un buen tamaño de pene. O sea, son 13 centímetros. Tienen el mismo tamaño que España. Y Corea tiene un pene más grande, diría, incluso. No, Corea tiene un pene más grande que España. Bueno, prácticamente el mismo pene. Hay un montón de países con 13 centímetros. Desde Turquía, China, Reino Unido, Armenia, Rusia, Grecia, Venezuela, Turkmenistán, Japón, Estados Unidos, Israel, Venezuela, la India tiene 13 centímetros también. Busca otra página. Vamos a buscar otra página, tenéis razón. Bueno, como siempre os digo, Google puede ser muy fake. ¿Qué? Tamaños más grandes de pene. Mira, aquí hay otro. No, 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 escúchame. Algo está pasando. No, no es el mismo estudio, Ecuador. Lo de Ecuador, algo tiene que haber de real ahí. Es lo mismo. Senegal, Camerún, Ecuador, Bolivia, Sudán, Haití. Países Bajos, que tienen un gran pene, por cierto, los holandeses, Cuba, Zambia y Francia. Esto es el mismo estudio. Estatista. Estos son gente que da datos, tú. Como todo, gente, son encuestas que pueden ser medio fakes, pero entiendo que algo de realidad debe haber. Gracias por compartir tu experiencia. Me he metido en un foro de sexo. El tamaño del pene. No, es que sale Ecuador, eh. Es que sale Ecuador ganando, eh. Pues mira, da igual. Mira, otra página, que esta huele a fake de cojones, le da a la República del Congo 18 centímetros, pero Ecuador, algo debe pasar en Ecuador. Italia da lo mismo que la otra, algo debe pasar en Ecuador. Mira, aquí baja un poco la media, eh. De Corea del Sur y Corea del Norte. Los coreanos tienen el mismo tamaño de pene, le dan parecido a China, a la otra le daba 12, esta tiene un 11. Francia parecido, España lo mismo, eh. 13 centímetros, tío. Qué barbaridad, tú. Yo diría que no tengo un pene de 13 centímetros, eh. 100% seguro, vamos. Si queréis os lo digo mañana en el streaming, pero diría que bajo ningún concepto, la verdad. Algo debe estar pasando, eh. Todos los sitios ponen el mismo tamaño de pene de España. 13 centímetros. Bueno, no sé cómo hemos acabado aquí. ¿Qué vídeo estábamos viendo? ¡Suscríbete al canal!